Hola, buen día, salimos a pedalear Acá vamos Vamos a ver dónde llegamos Miren Por unas callecitas donde hay muchos sembrados Bueno, hicimos una parada Acá estamos Sí, estamos bien Sigamos, sigamos Vamos, portamos en este lado Tengo la plancha Es lo único que está un poco nublado Y? ¿Se dio calor? que bonito y acá al costado va la vía del 3 muy bonito acá agarramos la ciclovía y acá vamos ya estamos en Calela ¿no? la boca está grande voy filmando acá venimos hermoso venimos conectando pueblos y ciudades eso se llama Calela ya pasamos Pineda ahora estamos en Calela miren que hermosura los árboles ya lo están cortando esta es una de las avenidas donde se puede caminar andar en bici ahí va a ser muy bonito Calela y acá al costado va la vía ahí va el 3 que va a Barcelona Guachidona Guachidona y allá está el mar ¡Vamos! 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 acá vamos acá vamos acá vamos acá vamos acá es el final de Calela mucha gente dice el libro caminando y es un día miércoles el día se está teniendo muy lindo acá vamos acá vamos acá vamos acá vamos a pasar el puente Acá vamos a parar, vamos a poner las bicicletas, vamos a dejar las bicicletas para acá y nos vamos a tomar un café o algo para pasar un rato. Como no hay lugar ahí en el bicicletero, vamos a dejar las maquinitas acá, las vamos a dosar al poste. Ya estamos preparados acá para comer. Acá es llegar el café con las ucas. En este momento mi señora se anda sacando la zapatilla porque se llenó de arenilla. Así que imagínate a dónde habrá estado, en la playa seguro. Estamos en la ciudad de Calela. Acá vamos y vamos a entrar ahí a la patronal. Así que andamos conociendo un poquito. ¿A dónde? Volvimos a la plaza. Volvimos a la plaza. Ah, sí. El ayuntamiento está allá. Allá está la iglesia. Santa María. Vea, ahí está el ayuntamiento. Y allá está la iglesia, Santa María. Fue un marido. Entonces, vamos a cortar a la parte secundaria. ğin. Podemos de taj作ar letzten 팀 tocha. Son las masas. Están Panas 7. Bien Cristo, Dios Pad Земля. P� Interesting. Está pronto, aquí estamos ahí. Ya está, si? A셔야 DevOps, la gorilla de salsas. Ah, está la peste nuestra hija ¡ Polymerdosprey Bueno, me dejé comprar algo dulce para comer, miren que rico esto, miren que rico, y acá Encontré unos caramelos de dulce de leche y chocolate, que me traje ahí para endulzarnos un poco Acá le vamos a mostrar, llegamos a una casa que está llena de cactus Miren Está llena de cactus Vamos bien? Ya hemos hecho bastantes kilómetros Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.